En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para multiplicar todo este oxalis a partir de hojas y una vez que tengamos las nuevas plantas te voy a mostrar cómo hacer para dividir los bulbos y de esta forma aumentar el número de plantas en tu casa. Todas estas plantas que ves en la bandeja empezaron a partir de una hoja y fíjate el tamaño que tiene esta bandeja, estamos hablando de aproximadamente casi unos 4 centímetros de sustrato y mira la maravilla de planta que tenemos. Se adaptan muy bien a lugares con poca cantidad de sustrato porque de esta forma vamos a estar logrando que tenga buena aireación a nivel de las raíces. Y el secreto más importante para lograr enraizar todas estas hojas es el corte que estemos haciendo. Y una de las formas más fácil para estar haciendo este enraizamiento sería cortarlo con una tijera. En este caso no te lo voy a recomendar porque cuando hacemos el corte vamos a estar logrando tener el tallo totalmente bien liso por la base y le va a costar mucho más empezar a regenerar todo el meristema basal para que primero nos esté dando las raíces y que después nos empiece a dar los brotes. Entonces el secreto es, te buscas una hoja bien desarrollada que esté sana y no tenga ninguna parte dañada ni que esté seca. Agarramos bien desde la base de la planta y hacemos un tirón para arriba. Al tirar de la hoja y sacarlo de esta forma vamos a lograr tener todas estas bases foliares que son un poquitito más ancha y voy a cortar otra hoja más con la tijera para verlo bajo la lupa porque en este caso no vamos a tener toda esa base que te mostraba recién y a esto le va a costar mucho más estar dando las raíces. Y nos vamos a ir bajo la lupa para ver bien en detalle qué está pasando. Cuando hacemos el corte con la tijera nos va a quedar esta forma bien recta y vamos a tener menor superficie de contacto con el sustrato o el líquido en donde estemos enraizando la planta. Pero por otro lado, cuando estamos tirando la hoja bien desde la base fíjate que queda toda esta estructura por los costados y este es el secreto para que estos oxalis estén enraizando porque es toda una zona que aparte de tener mayor superficie el meristema que le va a dar origen a las raíces se va a activar mucho más rápido. Y una vez que tenemos todas las hojas cortadas y mirá la diferencia estas cuatro que tengo por acá tienen toda esta base que te contaba recién y esta otra es la que corté con la tijera. No quiere decir que esta no vaya a enraizar pero le va a costar mucho más que a todas estas cuatro. Y para enraizarlas vamos a agarrar un frasco que le vamos a poner agua hasta aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. Todo va a depender del tamaño de las hojas. Vamos a necesitar que tengamos aproximadamente de 2 a 3 centímetros bajo el agua para que no se deshidraten y que empiece toda esta estimulación. Y directamente las voy a dejar así. A esto lo vamos a llevar a un lugar que esté bien iluminado y principalmente que no reciba calor para que la planta no se esté deshidratando. Vamos a ver toda la base se va a empezar a formar como una estructura media de color blanco y lo primero que van a aparecer son todas las raíces. Por lo general es una primera hoja y también se va a ir formando un pequeño bulbito porque la planta como ahora tiene raíces y nuevas hojas enseguida empieza a acumular reservas. Cuando veamos que tenemos una buena cantidad de raíces y como mínimo una hoja nueva que se va desarrollando las podemos trasplantar a una pequeña maceta en donde vamos a tener mucho cuidado con las raíces porque son muy frágiles hasta que la planta se termine de adaptar a todo este nuevo sustrato. Y para mantener una humedad extra te voy a recomendar que le dejes un frasco invertido hasta que veas que están en las próximas hojas. Y poco a poco vamos a ir sacando este frasco hasta que la planta se adapte. Y después el ciclo de vida continúa en el momento en el que empezamos a ver que las hojas se empiezan como a debilitar terminan quedando totalmente muertas pero por abajo de la tierra nos van a estar quedando todos los bulbos. Estos son los que pude sacar de todas las plantas que hice a partir de hojas el año pasado y así es como quedan los bulbos cuando los sacamos de la tierra. Vamos a notar que tenemos bulbos que son más alargados que otros y estos están muy buenos porque los vamos a poder dividir a la mitad para sacar dos plantas. En este caso voy a usar una bandeja de plástico que le hago pequeñas perforaciones en la base. Voy a llenar la bandeja aproximadamente unos 4 o 5 centímetros para que le quede espacio después cuando estén creciendo las raíces que se puedan desarrollar. Y lo primero que vamos a hacer ahora es darle un riego para estar humedeciendo uno a dos centímetros de la primera capa superficial y no vamos a querer que el agua llegue hasta el fondo porque con esta medida vamos a estar teniendo la humedad necesaria para que los bulbitos germinen muy bien. Es muy normal que ya sea cuando estás cosechando o cuando compras los bulbitos que te encuentres con algunos que están muertos por arriba pero que por abajo todavía lo tenemos activos. Entonces, en estos casos vamos a estar enterrando medio centímetro la base que la vemos bien activa de esta forma porque toda la parte activa la tenemos abajo. Después, te puedes encontrar con bulbos de este tipo en donde los puedes separar para tener dos plantas. Y los vamos a poner acá y al otro que cortamos de esta forma. En este caso, tengo dos más y también los voy a separar para tener dos plantas. Para la ubicación y no ponerlos de forma invertida fíjate que tiene todas estas escamitas y tienen que ir para arriba. No lo vamos a poner invertido porque le va a costar más a la planta empezar a activarse y va a perder energía para la reorientación. En este caso, tengo para hacer dos también. Una vez que lo tenemos de esta forma vamos a ir viendo que si quedaron un poquito arriba los enterramos que queden de esta forma superficial. Solamente nos queda ahora estar haciendo un buen riego para que cada uno entre en contacto con el sustrato que acabamos de preparar y de esta forma empezamos toda la activación de este oxalis. ¿Quedaron bien en contacto con el sustrato? Lo vamos a poner adentro de una bolsa y la vamos a cerrar. Lo vas a dejar en un lugar bien iluminado adentro de casa y que sea cálido hasta que empecemos a ver toda la nueva brotación. Y estos son todos los bulbos que te mostré recién totalmente activos y listos para que los podamos trasplantar. Y por atrás hay algunos que todavía no desarrollaron ni hoja ni raíces. Los vamos a seguir dejando porque están bien duros. Esto significa que el bulbo está vivo. Y vamos a sacar todos estos bulbos con cuidado dando vuelta de golpe. Así. Mira lo que es de raíces. Y mira el color que tiene la hoja por atrás. Lo damos vuelta y vamos a empezar a separarlos. Ponemos agua en algún recipiente para que tengan humedad todas las raíces cuando vayamos separándolos hasta hacer el trasplante final. Y con un tenedor lo vamos a tratar de separar de esta forma porque es muy probable que tengamos todas las raíces bien juntas. Son plantas que se adaptan muy bien a estar apretadas para formar todas estas matas. El trasplante lo podría haber hecho antes pero bueno me faltó tiempo. ¿Ves cómo salen las hojitas? Y acá tenemos una planta completa y esto lo dejamos directamente así en agua. Si nos quedan los bulbitos de esta forma también los vamos a poner y mira este otro recién activado con todas las hojitas nuevas. Vas a notar que durante la noche la hoja se cierra de esta forma pero después a la mañana se termina abriendo. Y todas estas hojas que se te pueden haber llegado a cortar durante todo este proceso del trasplante las vamos a poner junto con las otras en el agua. para sacar más plantas y ya tengo todo listo para hacer el trasplante. Y como sustrato hay que tener en cuenta que es una planta que necesita un pH levemente ácido para que se pueda desarrollar en óptimas condiciones. En mi caso voy a estar usando un compost mezclado con parte de tierra negra le puedes agregar un puñado de fibra de coco o de turba para bajar un poquito más este pH. Pero un factor muy importante para el cultivo de todo este tipo de oxalis en maceta es que el sustrato drene muy bien. Le podemos estar agregando componentes extra como puede ser la perlita la vermiculita alguna arena gruesa que me permita una buena oxigenación a nivel de todas las raíces pero que el agua se vaya súper rápido cuando estemos haciendo los riegos. como es una maceta de aproximadamente 25 centímetros de alto siempre es importante asegurarte que el sustrato que estemos poniendo esté bien aireado y por la base la vamos a perforar bien y toda la base la voy a tapar con estas hojas de los choclos más que nada para que en un principio no se salga el sustrato y como son muy finitas no me ocupa mucho espacio y el día de mañana y con los riegos y todos los microorganismos que tengamos en el sustrato se van a ir degradando y van a terminar desapareciendo y mirá por abajo como es todo el nuevo bulbo este es el que pusimos en las bandejas y por abajo se va formando toda esta otra zona de reserva para que la próxima temporada podamos estar cosechando nuevos bulbos estos son todos los nuevos brotes florales y terminan dando estas flores que son de un color rosa bastante clarito y para ponerlos vamos a tratar de respetar la profundidad del primer bulbo o sea que lo vamos a enterrar hasta por acá perforamos bien y hasta acá así vamos a hacer con todo en esta parte apretá bien fuerte para que las hojas queden lo más paraditas posible y mira este otro dos vamos a hacerlo un poquito más ancho y en este caso si te quedan los pimpollos no los dejé bajo tierra así por lo menos vas a tener una buena floración estas que quedaron con una sola hoja también las voy a dejar por acá entre medio los bulbitos que todavía no se activaron los vamos a dejar apoyados directamente en el sustrato hasta que tengamos toda la nueva activación y hacemos un buen riego para asegurarnos que el sustrato entre en contacto con todas las nuevas raíces y los bulbos que acabamos de poner esta que tengo es una agua de la biopecera que se generan todos microorganismos fotosintéticamente activos y que te va a ayudar mucho para acelerar todo el proceso de enraizamiento cuando queremos sacar las plantas a partir de las hojas y todas estas plantas que acabamos de trasplantar las vamos a dejar en un lugar que tengan una semisombra hasta que empecemos a notar que las hojas se abren durante el día y esa va a ser la señal para que lo podamos pasar a un lugar con un poquito más de luz pero siempre teniendo en cuenta que no reciban el sol directo para que las hojas se desarrollen bien y logren tener este color en cuanto al riego se lo vamos a hacer cuando notemos que la parte de arriba del sustrato está seco porque como tiene un bulbito y muchas raíces va a poder conservar buena cantidad de humedad bajo tierra es una planta que si la pasamos de agua se van a terminar muriendo las raíces y los bulbos y la vamos a terminar perdiendo y cuando llegamos a otoño como la planta baja toda la producción de hojas para entrar en este reposo invernal vamos a reducirle el riego todavía mucho más no solamente vamos a esperar que esté totalmente seco sino que una vez que veamos que se secó va a ser muy poquito el riego que le vamos a hacer espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos puedan estar reproduciendo este oxalis ya sea por hojas o por división de bulbos te mando un saludo grande chau